Ella es Nathalie Valdés, tiene 12 años y es de la ciudad de Hernandarias. Comenzó a cantar a los 9 años y de grande piensa ser cantante y profe de música. Le gusta mucho dibujar, jugar al handball y verte el outhouse. Es fiel seguidora de Mon Laferte, Alli Alfonso, y a continuación nos trae este temazo. Amor, si no quieres regresar, porque vuelves a buscarme una vez más. No me pidas que te dé una última noche, mi buen amor. Amor, pariste fácil para ti, alejarte para luego exigir que te quiera. Como si nada, nada, nada yo sintiera mi buen amor.